bueno pues ya estamos aquí en la zona del tótem otro entrenico más y hoy entreno de chispas metiendo de zapatillo y ritmo al cuerpo pero sin pasarnos de rosca lo que es cortico vale 12 kilómetros y seguimos con los entrenos y en un momentico os contamos la estrategia y planificación para estas 100 millas de sierra nevada bueno buenísimos días buenísimas tardes buenísimas noches corredores corredoras deportistas alpinistas amantes de los deportes y la actividad al aire libre hoy hemos venido a hablaros del ultra de sierra nevada en la modalidad de 100 millas y la de 100 kilómetros sea tanto el ultra como la extrema y es que queremos hablaros de la estrategia la planificación de carrera y sobre todo de esos días previos y ese momento de salida y organización de los diferentes habituallamientos deciros que me he traído las chuletillas ya que son muchísimos datos y apuntes que iremos desgranando ahora durante el vídeo así que deciros también que mientras vamos a ir leyendo esto voy a intentar poneros las imágenes amplificadas para que veáis cuál es mi estrategia de carrera ojo esta es mi estrategia mi planificación y no quiere decir que pueda ser exactamente igual a la vuestra este año como novedad voy a intentar no centrarme tanto tanto en la alimentación y no llevar algo tan metódico como he hecho en temporadas anteriores en carreras anteriores o en pruebas anteriores aquí ya que son 100 millas y es un día entero dándole caña a las piernecitas voy a intentar organizarme simplemente en una toma de carbonidrato hidratación bebida y cuando me apetezca sólido meterle más sólido al cuerpo ahora lo vaya a ir viendo y vaya a entenderlo perfectamente vamos que comenzamos de entrada os diré que esta infografía es tan concreto os la voy a ir dejando eso ampliada también para que la podáis ver más clara vale aquí tenemos el primer punto lo que el primer tramo de carrera el segundo tramo de carrera el tercer tramo de carrera y el cuarto y último tramo de carrera la he segmentado en cuatro partes como van a ir a estas partes pues la primera parte la tenemos entre el kilómetro cero en prado llano desde que salimos hasta el kilómetro 57 con tres para mí el kilómetro 57 con tres es clave ya que este es el tocón de kenthal en esta zona es donde se pondrá la bolsa de vida y donde tendremos uno de los habituallamientos más grandes de la carrera esta es un este es un epicentro de la prueba también será compartido con el kilómetro 95 con 2 si no me equivoco vale si el 95 con 2 este también es el tocón de kenthal o sea entre el 57 y el 95 vamos a tener un bucle en el que vamos a ir llegando a una serie de puntos pero vamos a tener un epicentro concreto así que una de las bolsas de vida que deje en el tocón de kenthal me servirá tanto en el kilómetro 57 como en el kilómetro 95 al final tengo un coleguita que va a ir también a la extrema y tiene una asistencia y ese mismo chaval también nos va a asistir a nosotros así que estaremos muy bien arropados y cobijados por estos amigos del africanus de melilla un equipo y compañeros de carrera con los que hemos estado en muchísimos eventos y actividades entre ellas esa subida al mulacén tan legendaria que hicimos hace un par de añitos también aprovecharemos y para hacer esto vamos a intentar organizarnos para y en esos primeros kilómetros junto a este compañero y amigo aunque yo creo que él está bastante más fuerte y nos va a pegar un pasón en los primeros 30 40 o 50 kilómetros mi objetivo y estrategia de carrera es tener un primer parcial de esos 57 kilómetros muy conservadores sin pasarme en exceso aprovechando las bajadas pero sólo al partir del kilómetro 38 como iréis viendo ahora a continuación cuando os vaya explicando la primera el primer desenlace de esta extrema es la subida al veleta en este caso a la zona de borreguil y la antena de repetir y la antena de comunicaciones cuando hagamos ese bucle vamos a tener nueve kilómetros y 650 600 metros positivos y negativos vale hablo de porcentajes siempre aproximados porque aunque lo haya estado haciendo con el wikilo y demás siempre sé que a veces las carreras esos porcentajes puede variar un poquito vale ahí voy a intentar dedicarle aproximadamente una hora y 40 minutos a esa distancia haciendo una subida al veleta por nieve con los crampones ropa larga y demás de una manera relativamente conservadora dependiendo de cómo me vea puede que suba un poquito mejor o un poquito más despacio y conservador pero lo que sí tengo claro es que luego viene una bajada muy compleja porque digo muy compleja porque desde el kilómetro 9 hasta el kilómetro creo que 25 con 6 vamos a tener 1500 1600 metros de desnivel negativo sea una bajada muy muy a tope y si ahí nos pasamos y le damos mucha caña a las zapatillas esto seguramente lo podrámos lo pagaremos en el futuro si esto fuese así y yo que en las bajadas es donde mejor me veo y donde mejor me desenvuelvo ya que me dejo caer y es algo que me funciona bastante bien seguramente lo pague así que intentaré bajar y cuidar mucho del ritmo y el desnivel para eso tengo una estrategia muy específica quiero tardar en la bajada de hacer esos 1500 metros negativos más o menos si todo sale bien entre hora y 20 y hora y 35 y 40 minutos vale esto para poder hacer unos 16 kilómetros para mí es algo relativamente conservador me voy a dejar caer seguramente vaya metiendo ritmillos más o menos elegante pero intentaré eso no bajar de 5 ni de 4 30 ni meterle demasiado en demasiada zapatilla al cuerpo antes de nada si os está gustando todo este contenido o invitaría a que os suscribáis al canal a que le de ella me guste y si podéis que lo comentéis que me digáis qué os parece y cómo tenéis pensado hacerlo vosotros si habéis hecho pruebas de ultra distancia si nunca habéis corrido un ultra si este vídeo está ayudando o si simplemente querrí consejos sobre otra cosa en particular todo eso me gustaría que lo dejarais abajo en los comentarios me han dicho que hay una zona que es muy pistera y entonces ahí es muy fácil emocionarte y bajar de esos ritmos de 4 sobre todo si las pendientes son muy favorables y están bastante empinadas es algo que a mí simplemente dejándome caer pues se me van si queréis se me van los ritmos los tiempos a esos ritmos entonces voy a intentar ahí ser precavido conservador y cuidarme mucho las piernas porque luego tendremos la subida más dura de toda la prueba quiero que tengamos una cosita muy muy en cuenta en las carreras y en el papel siempre se corre de más cuando tenemos una infografía delante tenemos el trate wiki log y tenemos un planning de carrera como este es muy normal que se nos vaya la pinza metiendo ritmo subiendo bajando y demás como si el cuerpo el estómago y la gran cantidad de circunstancias externas no nos fuesen afectar ese día ojo el planning que organizado es siempre contando que me vaya todo muy bien durante la carrera he calculado un tiempo aproximado para 155 kilómetros que creo que serán 158 kilómetros porque como comentaré luego al final se ha metido un bucle y otra cosita por el jardín botánico para intentar evitar el asfalto en la que vamos a entrar más por la pista vamos a hacer una zona de vereda y aunque ganemos no ganemos del nivel si vamos a meter ahí un poquito más de distancia así que esos 34 kilómetros tanto para los del ultra como para nosotros debemos de tenerlo muy muy en cuenta creo que los del trail también se verán afectados pero no lo tengo muy claro vale así que tengamos muy en cuenta eso en el papel siempre corremos mucho así que aquí quiero ser más conservador si he hecho esta bajada como hemos dicho desde prado llano hasta la zona de la vereda la estrella y ha sido muy pronunciada si nos hemos dejado llevar y al final nos hemos emocionado de más eso lo podemos pagar en la siguiente subida tenemos que ir desde la vereda la estrella hasta el collabo aguacil en una zona bastante compleja porque porque venimos de hacer una fuerte bajada si nuestras piernas se han congestionado mucho y abajo en la vereda la estrella no sabemos recuperar darle un poquito de descanso al cuerpo comer bien hidratarnos bien alimentarnos bien y enfrentarnos a esas subidas podemos pagar lo caro porque porque hemos bajado 1500 metros negativos estamos en abril empieza a hacer calor si tenemos un día caluroso y soleado nos vamos a encontrar ahí en que estamos a las dos de la tarde más o menos si pasaremos por ahí a las dos de la tarde y tendremos por delante 1100 metros positivos en un epicentro del día donde el sol te empieza a pegar fuerte así que aquí voy a ser muy muy conservador me voy a pegar si puedo dos horitas o incluso dos horitas y algo para hacer esa subida subiré andando despacito sin emociones si veo algún llanito igual ando un poco más ligero troto un poco pero eso aprovechando sobre todo para comer muy muy bien esa zona desde la subida de la vereda la estrella hasta el collabo aguacil con esos 1100 metros positivos para mí va a ser decisivo ya que al principio de carrera y en ese primer segmento siempre suelo emocionarme en los ultra y en las pruebas deportivas y en esta no quiero que eso me suceda de ahí también lo que comenté al principio que no quiera tener una estrategia de alimentación muy muy definida simplemente quiero verme por sensaciones quiero anticiparme a esas pájaras a ese exceso de carbon hidrato esa falta de esto es exceso también de bebida o esa falta de hidratación también que en este caso creo que vamos como ninguno no creo que me suceda nada de eso al final soy una persona que bebo mis 500 mililitros la hora casi seguro que voy a intentar ingerir esos carbon hidratos lo que es como me va pidiendo el cuerpo pero siempre teniendo muy claras esas medidas o sea que vamos que en ese aspecto no creo no creo que tenga problemas simplemente no quiero estar con la cabeza de me tengo que tomar ahora dos barritas cada 45 minutos exactos voy a comer cada tal no porque otras veces me ha fallado el estómago en ese aspecto cuando paso de las 7 8 o 10 horas y en este caso lo que quiero hidratar mi comer muy bien cuando llego a los habituallamientos pero durante la carrera simplemente centrarme en hidratarme en bebés carbon hidratos que en este caso voy a seguir utilizando lo de santa madre vale y también algo de power es que voy a llevar bastante potecito de power es tanto de la mochila nada más salir como luego en tocón de kentas que voy a tener también unas cuantas botellas preparadas eso me ha estado yendo bien durante estos meses en carrera y en diferentes entrenamientos que hemos hecho largo y voy a utilizar esa misma estrategia de cara a la prueba al final voy a a tirar de algunos geles pero no muchos cada dos horas o así un gel a excepción de la hora 17 que a partir de ahí cada hora si me tomaré un gel de estos también de los de santa madre y desde ahí en o sea entre la salida y la llegada simplemente por sensaciones esas barritas de geles también que me van muy muy bien de coca-cola o de frambuesa que la voy a ir utilizando intercalando durante la prueba pero eso sin emociones me va a dar igual que me la tome cada 45 minutos cada hora y cuarto vale si combino esos geles con las barritas y aparte también voy bebiendo lo que es agua normal y demás pero también un poquito de power es y demás pegando unos cuantos traguitos cada hora voy sobrado a nivel de hidratos de carbono y a nivel de alimentación específica lo demás la hidratación pues 500 mililitros la hora puede que haya casos donde me tome incluso 600 700 porque recordad que cuando llega el habituallamiento yo por norma me suelo tomar entre 700 y 800 mililitros casi seguro aunque me vaya bebiendo un par de vasos lo que es justo antes de irme para tirarlo en las papeleras de delante así que hidratado voy a ir seguro pero eso no quiero pasarme al principio y en el medio no quiero estar rayado con la hidratación y la alimentación bien no nos enrollemos más hemos llegado hasta el collabo al guacil para llegar a ese collabo al guacil como decíamos si ya llevamos tres horas y media hasta la vereda de estrella desde ahí hasta el collabo vamos a dedicar aproximadamente unas dos horas se nos van a ir cinco horas y media desde aquí si lo hemos hecho todo bien y el cuerpo lo tenemos en condiciones no vamos a dedicar más de 23 minutos por habituallamiento así que esto no lo voy ni a sumar con el tiempo de carrera ojos 23 minutos como mucha excepción de cantar que en cada uno de estos dos habituallamientos y vamos a dedicar unos 10 12 minutos y luego en pinos genis que ya lo iremos contando más adelante una vez en collabo al guacil tenemos otra bajada técnica esta bajada tendremos que tenerla muy muy en cuenta porque luego los que vengamos del ultra que vamos subiendo recordar que el ultra de 100 kilómetros como todos los años salimos desde la parte de abajo del pleno centro de granada disfrutaremos de la alhambra y ahora mismo estaréis viendo estas imágenes espectaculares de la salida del año pasado bueno pues el collabo al guacil lo tenemos en el kilómetro 35 y algo pero el habituallamiento lo tenemos en el 38 con 5 creo vale no lo tengo muy claro pero creo que estaba ahí más o menos sí bien ahí tendremos una bajada de 650 metros negativos sólo hay 150 200 positivos durante toda esa bajada que nos va a llevar hasta el kilómetro 57 con 5 el gran tocón de quenta el que esperamos nuestro habituallamiento estrella ahí tendremos nuestro amigo parilla en este caso no sé si podré seguir al ritmo de juan dio podremos ir juntito hacia ese habituallamiento maría muchísima ilusión que seamos capaces de seguir el ritmo pero claro no quiero en ningún momento entorpecerlo ni hacer lo que vaya más lento ni nada ya que este muchacho va a intentar disputar unos primeros puestos y eso y su objetivo va a ser en torno a las 22 23 horas y puede hacer menos hará menos todavía mi objetivo como hemos dicho e irme a las 24 horas 30 25 horas si todo fuese muy bien pero creo sinceramente que se me van a ir unas 26 horas porque qué pasa que al final cuando yo hago un ultra nunca me salen las cosas como yo quiero antes de nada si os está gustando todo este contenido os invitaría a que os suscribáis al canal a que le deis a la campanita a que le deis al me gusta y si podéis que lo comentéis que me digáis qué os parece y cómo tenéis pensado hacerlo vosotros si habéis hecho pruebas de ultra distancia si nunca habéis corrido un ultra si este vídeo está ayudando o si simplemente querréis consejos sobre otra cosa en particular todo eso me gustaría que lo dejarais abajo en los comentarios me han salido a ver algunas veces sí en la gran canaria en antes del valladarán en la primera ultra en el maratón de sierra nevada en la primera en el trail también me fue me sorprendí bastante pero generalmente no me suelen salir las cosas en los ultras justo justo como quiero en riaño también me salió muy bien la cosa pero bueno no adelantemos acontecimientos no sé cómo me va a salir estas 100 millas y como he dicho estas son las primeras 100 millas que hacemos lo que a nivel competitivo a excepción del millón de pasos del triatlón alpino o de otros retos carreras que hemos realizado y no sé exactamente cómo me va a ir la cosa a partir de la hora 19 o 20 vale yo tengo muy claro que soy una persona que me muevo bien en una distancia de entre 65 70 y 100 kilómetros pero eso normalmente cuando pasamos de ese kilometraje de los 7000 metros positivos ya la cosa se pone tensa en este caso tenemos 7000 y pocos metros positivos no tenemos tanto desnivel como poder como pueden tener las 100 millas del valle de arán o las de utmv pero siguen siendo 100 millas y no hay que menospreciar esta distancia bien seguimos por otro lado llegamos a ese tocón de kentas ahí ya llevamos 2000 metros positivos ojos 2000 metros positivos llevaremos también si todo ha ido bien siete horas y media de carrera tendremos las seis de la tarde recordar que ahí ya empieza a oscurecer a las ocho y cuarenta ocho y cincuenta casi nueve de la noche o sea el día está a favor nuestra nos gusta mucho correr de día pero luego en la noche sobre todo las primeras horas de la noche son las que mejor nos van es cuando la noche se empieza a meter fuerte cuando ya empezamos a pagarlo en exceso pero ya os digo el objetivo de esta prueba es no pasar en ninguno de los casos dos noches así que vamos a seguir con la estrategia definida bueno como hemos dicho estamos poniendo fotitos ampliadas de cómo es nuestra estrategia vale los diferentes fragmentos como veis ahí se ve una franja gris en la casa forestal esa franja gris en la que nos marca el comienzo de la noche al menos para mi estrategia si vosotros queréis copiaros de algo como esto que es muy sencillito un word y poner las diferentes columnas y líneas y demás para poder marcar los habituallamientos deberíais de ajustar cómo va a ser vuestra estrategia de carrera y dónde calcula yo creéis que se os va a hacer de noche a vosotros esto al estudiarlo al leerlo y al poder visualizar los 7 8 10 veces se nos va a quedar memorizado y nos va a ayudar enormemente a nivel psicológico porque siempre si segmentamos la carrera en diferentes puntitos vamos a poder ir mucho mejor en carrera al menos a mí es algo que me ayuda psicológicamente un montón como he dicho antes yo fracciono la prueba vale aunque aquí no se vea lo suficientemente bien por el tema de la luz os dejo la imagen justo aquí en cuatro partes en tocón de que entra en ese bucle todo eso es una parte y ahora estábamos hablando de esa segunda parte vale ahora tenemos por delante 760 metros positivos estamos subiendo el tocón de que entrar y llegamos hacia la casa forestal la casa forestal está ya cuando empezamos a bajar un poquito vale el objetivo es llegar a la peza tenemos 760 metros positivos y de bajada tenemos una de las bajadas fuertes mil metros negativos aquí aunque parezca raro aquí es donde yo me empiezo a encontrar algo mejor si he comido bien y hecho las cosas bien en el tocón de quinta me he cambiado de calcetines porque hay una historia del recorrido en que vamos a hacer diferentes bucles por un río tenemos que subir bajar pasar y demás y este año parece ser que parte del recorrido sigue siendo el mismo entonces claro si esa zona es igual se nos van a mojar los pies se nos van a mojar los calcetines tendremos que cambiarnos y eso es algo que tenemos que tener muy muy en cuenta es súper importante que nuestros pies se mantengan hidratados y secos tengo una crema y un gel de pie en el que me quitaré los calcetines me haré un pequeño masajito de pie en esos 10 12 minutos que quiero estar en el habituallamiento y con las mismas me pondré otros calcetines secos ya valorar es si me cambio de zapatilla o no me cambio de zapatilla dejando ahí las mismas ojo en este caso voy a correr con las merrill agility peak son las mismas zapatillas que tenía antes así que voy a salir con las zapatillas nuevas vale y en ese tramo del tocón de kenthal si me encontrará mal con las nuevas o se me han mojado muchísimo las voy a dejar ahí medio tendía y voy a utilizar las antiguas para hacer ese tramo entre el kilómetro 57 y el 95 colocándome en el 95 de nuevo las otras que aunque estén un poquito húmedas me va a dar igual porque como me voy a volver a cambiar de calcetines seguiré con los pies más o menos fresquito y ahí ya valoraré el cambiarme de camiseta y el verme un poquito mejor estirar algo y demás ya que en el kilómetro 95 si va a ser si va a ser decisivo que en el habituallamiento aprovechemos que comamos pasta que tomemos algo sólido y que nos encontremos y nos situemos para estar al cien por cien ahí la cabeza es fundamental si pasamos por ahí muy rápido intentamos hacer las cosas a la ligera luego lo vamos a poder pagar pero bueno para dejar esto claro no me quiero enrollar demasiado ni adelantar acontecimientos seguimos haciendo esa bajada de mil metros negativos hacia la peza una parte primordial y fundamental del recorrido aquí es muy importante que nos adaptemos y nos ajustemos bien que valoremos cómo está nuestro cuerpo como nos encontramos en función de nuestra estrategia de carrera ojo mi estrategia e intentar subir caminando bajar trotando y al llanear intentar correr a un ritmo relativamente decente qué quiere decir esto que quiero hacer la prueba a un ritmo más o menos acorde a mi nivel y a mi ritmo de carrera no quiero intentar rayarme como estaba haciendo meses atrás cuando estaba hablando del habituallamiento que son cien millas que tal que cual a tomar por culo vamos a intentar adaptarnos bien estamos teniendo buenas sensaciones estas últimas semanas nos vemos entrenados nos encontramos con el cuerpo más o menos acorde y creo que si andamos muchísimo en las cuestas arriba y no nos emocionamos creo que vamos a poder llevar un ritmo más o menos decente y mantener ese trote y ese rodaje de carrera durante casi toda la prueba al menos hasta el kilómetro 116 ahora os diré por qué bien estamos llegando a la pieza la pieza base un habituallamiento de paso ligerito no nos emocionemos demasiado ya empieza a caer la noche en la casa bol forestal y en ese tramo de bajada para esos mil metros negativos vamos a intentar dedicar aproximadamente ahí vamos a intentar dedicar más o menos una dorita en ese tramo de ahí si hacemos esto y llegamos en nueve horas a la pieza estaremos cumpliendo con el objetivo ahí nos hidrataremos bien comeremos bien y intentaremos salir zumbando ya que nuestro objetivo es volver al tocón de kenthal ahí sí vamos a pararnos y vamos a hacer un habituallamiento en condiciones donde haremos el cambio de zapatillas puede que de camiseta y iremos viendo sobre la marcha vale antes de nada si os está gustando todo este contenido o invitaría a que os suscribáis al canal a que le deis a la campabinita a que le deis al me gusta y si podéis que lo comentéis que me os parece y como tenéis pensado hacerlo vosotros si habéis hecho pruebas de ultradistancia si nunca habéis corrido un ultra si este vídeo está ayudando o si simplemente querríais consejos sobre otra cosa en particular todo eso me gustaría que lo dejarais abajo en los comentarios bien ya hemos llegado a la pieza es mucho el habituallamiento rápido y estamos saliendo de la pieza vamos como las motos estamos súper motivados el cuerpo y la energía a full nuestro compañero parilla no está esperando en el tocón de kenthal puede que juandi se haya adelantado ya unos kilómetros y nos lleve unos minutos de ventaja pero oye nuestra ilusión nuestra ilusión y nuestro coco no están nada mermados sabemos que vamos entrenados hemos hecho un buen trabajo y seguimos con el ritmo tal y como hemos planificado así que vamos que seguimos llegamos al habituallamiento 7 kilómetro 95 con 2 aquí tendremos tanto un desnivel positivo como un desnivel negativo unos cuantos sub y baja pero sobre todo una cuesta muy muy técnica e intensa 900 metros positivos por delante luego 500 metros de bajada para llegar a ese gran tocón de kenthal recordar kilómetro 95 con 2 a partir de aquí ya no hemos comido prácticamente 14 horas de carrera y tenemos las 12 30 am la noche ya está bien metida hasta las 7 de la mañana casi no amanece recordar por delante vamos a tener 5 horas y media 6 horas 6 horas y media muy intensa en los que puede que la cabeza empiece a dar sus primeros brotes y retumbos donde empieza a decirte qué coño hace aquí te duelen mucho las piernas puedes abortar misión no pasa nada venga campeón vete para tu casa tírate a comer a la mantica o acuéstate ahí en el habituallamiento pues no aquí es donde debemos de ser duros de mollera combinar ese caminar y correr ese trotar y simplemente adaptar al cuerpo a que ese cansancio y ese dolor y esas molestias son sólo pasajeras si el entrenamiento ha sido bien realizado y hemos hecho un trabajo acorde todo esto debería de ser un disfrute en su mayor medida así que psicología positiva y vamos para adelante bueno el tramo del tocón de kenthal hasta agua blanca nos ofrece sólo 150 metros positivos así que un tramo de compensación recordar nuestro objetivo es kenthal kilómetro 116 no lo confundamos con el tocón de kenthal vale objetivo kenthal ese kilómetro 116 aquí como juandi va por delante y parilla puede que ya me haya hecho la asistencia o se haya tenido que adelantar a mí no me perjudicará en ningún momento ya que me habrá dejado la bolsa y todo preparado en el tocón de kenthal si por lo que sea juandi va muy adelantado mi bolsa en concreto tendrá cuatro botes de power y vale dos pares de calcetines más los que más con los que ya he salido una zapatilla extra y dos camisetas técnicas esto va a ser lo que va a tener también vamos a tener ahí siete geles esperándonos de estos de santa madre y cuatro barritas lo demás ya lo llevaremos en la mochila nos lo habremos comido kilómetros anteriores así que lo dicho la transición desde ahí hasta kenthal va a intentar que sea de vamos a intentar que sea de compensación dedicaré dos horas y media entre el kilómetro 95 con 2 y el kilómetro 116 a correr de una manera relativamente relajada intentando compensar intentando asimilar todos esos kilómetros que llevan las piernas ya que a partir del kilómetro 116 es donde realmente empieza la fiesta es donde tenemos esa gran subida para poder llegar de nuevo a prado llano y a esa meta y destino final en el kilómetro aproximadamente 155 158 por lo que os decía antes del bucle que tendremos en la zona del jardín botánico así que ahora vamos dirección ya hacia pinogenil pinogenil en nuestro siguiente objetivo ya dejamos atrás esa zona de kenthal donde hemos tenido ocho kilómetros y 600 metros positivos que si lo que hemos dicho antes como antes teníamos la parte de pinogenil si nos la hemos tomado con calma que son 150 metros positivos hemos mantenido un trote relativamente bueno en las bajadas nos hemos dejado llevar y ya afrontar esos 600 metros positivos hasta pinogenil de una manera relativamente tranquila la zona que tenemos ya desde pinogenil al dornajo debería de ser una transición buena y placentera que quiero decir con esto con que las piernas vayan muy cargadas si hemos relajado el tiempo antes hemos estado tomándonos ya los diferentes geles que no hemos metido ahí en el tocón de kenthal y en la zona de kenthal deberíamos de estar con las pilas muy cargada y muy motivado ya que en una horita llegará el amanecer en pinogenil deberíamos de estar aproximadamente a las cinco de la mañana y desde ahí ya si encarar esa subida tan potente hacia la zona del dornajo y de ahí ya a prado ya porque para subir al dornajo vamos a tener 900 metros positivos en 11 kilómetros que quiere decir esto que ahí será lo que dios quiera y vamos a llegar con el cuerpo reventaico y debemos de ser muy consecuentes de esto en función de cómo estemos iremos más o menos rápido mi objetivo e intentar dedicar más o menos unas dos horas y media a eso 11 kilómetros en dos horas y media intentar subir tranquilo si consigo hacerlo en menos tiempo genial maravilloso pero voy a intentar hacerlo en ese tiempo si lo hago en menos mejor meto ese tiempo sobre todo por el tiempo que ido perdiendo en habituallamiento atrás acordaron el tocón de kenthal si dedicamos unos 10 12 15 minutos en el otro anterior dedicamos otros 10 minutos ya en todos los demás dos minutos tenemos unos 8 10 habituallamientos una hora prácticamente perdida si eso no somos capaces de aprovecharlo con los ritmos de carrera nos pasará factura en el tiempo final ojo como digo no me voy a rayar mucho en estas 100 millas pero al final no puedo evitarlo yo soy una persona competitiva y me fijo a unos plazos y objetivos y a unos tiempos concretos de carrera y unos ritmos y eso quiero mantenerlo siempre al final es lo que me da la esencia y es lo que me gusta de estas cositas poder planificarme y organizarme específicamente bien o he ido dejando creo que la ampliación de las fotos de por dónde nos vamos viendo vale como vamos viendo lo al final tenemos ya la zona del jardín botánico ahí hemos calculado que podemos tener esos 30 40 minutos extra por eso cuando estáis haciendo los cálculos a lo mejor si vais sumando conmigo la distancia y los kilómetros puede que os salga como un tiempo de 24 horas 23 horas 50 pero no aquí en el jardín botánico donde metí esos 30 40 minutos extra por si en el futuro luego lo pagamos y para nos pasa factura en la zona del dornajo espero estar a las 7 de la mañana por delante tendremos ya 15 kilómetros y 500 metros positivos que puede que sean 550 esos 550 metros y 15 kilómetros cuento con hacerlos prácticamente andando por eso desde ahí hasta las 10 y media 11 de la mañana o 11 y media de la mañana que es lo que calculamos pues puesto un ritmo de caminar caminar intentar sacar tres kilómetros y medio cuatro kilómetros la hora ir sobreviviendo y ver si todo lo que hemos estado comentando ha salido a la perfección deciros que toda esta explicación y todo esto es gracias a los amigos y compañeros del ultra de sierra nevada ellos son los que van a hacer que disfruten estas 100 millas ya que me han convencido para meterme en esa distancia extrema intentaré traer un vídeo espectacular y que os ayude a todos vosotros para vuestra siguiente 100 millas para otras ediciones deciros también que me podéis debajo abajo en comentarios cualquier tipo de duda que podéis tener de las otras distancias tanto del trail del maratón del ultra de lo que queráis podéis hablarme de cual de cada una de esas distancias que estaré encantado de responder a esta deciros también que agradecería muchísimo que suscribáis al canal que le deis a la campanita y que también si podéis le dejéis vuestro me gusta y un comentario vale también os digo como última cosita final que tenemos gracias a los amigos de final un código descuento que se llama vida sana 10 si os metéis en esta página que tenéis justo aquí abajo podéis disfrutar de ese maravilloso código descuento que se os va a añadir al descuento que ya tengáis en la propia página dependiendo del producto que asqueráis vale así que muchísimas gracias a todos y espero que os haya gustado este espectacular vídeo puede que me haya extendido y enrollado demasiado pero es que era necesario muchísimas gracias por seguirnos y estar al otro lado corredores corredoras deportistas senderistas amantes de los deportes y la actividad de aire libre hasta luego a